Bueno, primero la fácil, el brote de Lleida. Si está controlado, no lo sabemos. Probablemente van a seguir surgiendo casos asociados al brote y mañana pasado sabremos si esos casos van ya descendiendo o no. Las medidas que han implementado han sido valientes. Ya creo que lo dije en la rueda de prensa anterior. A toro pasado es muy fácil decirlo, pero sí que es cierto que nos hubiera gustado, que se hubieran podido implementar antes, pero es cierto que decirlo a toro pasado es fácil. Son medidas que tienen impactos socioeconómicos muy importantes y hay que valorarlas con mucho cuidado. Pero sí que es cierto que se han sido medidas muy valientes que se están aplicando y mañana pasado veremos si el impacto que están teniendo es favorable. Mientras tanto, no podemos dar mucha más certeza sobre cómo va. Sí que hay algunos indicios que nos permitirían pensar que sí, que va bien, pero hay que tener mucho cuidado. Lo que sí que discutimos con Madrid es esa extrañeza que has mostrado de que no haya algún brote que no sea únicamente de ámbito unidomiciliar o en un solo domicilio. Eso sí que nos está llamando un poco la atención a todos, lo discutimos ayer con Madrid, pero en principio con los sistemas que tienen de vigilancia y de detección parece ser que realmente no los están detectando. Ayer estuvimos discutiendo opciones para mejorar la posibilidad de detectarlos en caso de que se produjeran. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Gracias. Gracias.